¿Me llamaste, Nacho? Liliana, firme este papel. ¿Qué es? Tu carta de renuncia. ¿Mi carta de renuncia? Sí, tu carta de renuncia. Ya. Y bueno, señor gerente, ¿qué podría hacer yo para que usted no me eche? ¿Qué es lo que buscas, Liliana? Mira, Nacho, ¿qué te pasa? ¿A qué juegas? ¿Te diviertes con toda esta novelita que estás armando? No, no, no. Te juro que no te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que quieres, Liliana? ¿Enfrentarme con mi hijo o asegurarte un lugar en la empresa? ¡Explícate! Porque no entiendo nada. Otra vez estás celoso por Nicolás. Nacho, entre tu hijo y yo no hay nada, ya te lo dije. ¿Y qué hacías con miel en el centro comercial? Ah, es por eso. ¡Ah, te parece poco! Mira, yo estaba saliendo de la oficina el otro día y él apareció y se ofreció a llevarme a mi casa. Yo acepté, pero él en el camino se le metió esa idea de ir a ver una película y por eso me llevó al centro comercial. ¡Y tú aceptaste! No acepté. Es más, yo ni siquiera me bajé del carro. Yo nunca iría al cine con tu hijo. Miguel Ignacio, por favor, yo estoy enamorada de ti. No te creo nada, Liliana. Firma de una vez ese papel porque no te quiero ver más en esta empresa. Me engañaste. Me dijiste que no estuviste coqueteando con Nicolás. Está siendo muy injusto conmigo. Yo soy el injusto. Tienes un amorío con mi hijo y yo soy el injusto. Yo no tengo nada con tu hijo. Fernanda lo vio en el centro comercial. Era el estacionamiento del centro comercial. ¡Como sea! Si mi hija no me hubiera dicho nada, yo ni he enterado. ¿Qué otras cosas habrán entre ustedes que yo ni sé? ¿Cómo te atreves a desconfiar de mí? ¿Cómo te atreves a desconfiar de lo que yo siento por ti? ¿Qué piensas de mí? ¿Que soy capaz de enamorar a tu hijo? ¿Es eso? ¿Quieres que renuncie? Perfecto. Renuncio. Porque la que no quiere estar ni un minuto más en esta empresa, soy yo. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si todo lo que me dijo Liliana es cierto? ¡Y el piloto Nicolás de las casas entra en la última vanga! ¡La gente se pone de pie! ¡Entra en la piso! ¡Entra en la piso! Mi papá, seguro es para insultarme otra vez. ¿Y ahora qué, papá? Nicolás, contéstame y pobre de ti que me mientas. Después que tu hermana te vio con Liliana en el centro comercial, ¿qué hicieron? La llevé a su casa. Ni siquiera quiso bajar del auto, papá. Para mí que todavía siente algo por el idiota ese de las rosas. Yo no sé qué le ve el tipo ese. Deberías hablar con ella. Eso es todo lo que quería saber. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? Para eso nomás me llama. No entiendo, mi viejo. A veces, a veces se pone como, como si quisiera controlar mi vida. Como si yo fuera un, un bebé. Un bebé. El piloto Nicolás de la casa se está perando la bandera a cuadro. Le va a ganar por una navidad. Ya me voy. Ahí están las llaves de la oficina. Liliana. Sobre la cachetada que me diste. ¿Me puedes dar otra? Liliana. Perdóname, he sido un completo idiota. Por favor, no te vayas, quédate. ¿Qué? Primero me botas y me tratas como cualquier cosa. ¿Y ahora me pides que me quede? ¿Quién te da derecho a jugar conmigo de esa manera? Me equivoqué, me equivoqué. Me dejé llevar por los celos. ¿Y crees que con esto lo arreglas? No sé qué más decir. Eres un infeliz. Espérate. No te vayas. Sal de mi camino. Liliana. Porque te cacheté otra vez. Liliana, por favor. Ha sido una semana muy difícil para mí. Mi incursión en la televisión fue desastrosa. Luego Fernanda me dice que te vio con Nicolás. Liliana, por favor, quédate. No puedo perderte. No quiero perderte. Mira. Yo no quería que pase lo mismo que pasó con Tito. Me dejé llevar por los celos. Tengo tanto miedo de perderte que... Que hasta siento celos de mi propio hijo. Liliana. Yo te amo. Eres la única persona que... Trae paz en mi vida. Por favor, perdóname. Te juro que nunca más vuelvo a desconfiar de ti. Pero eso me lo dijiste la vez pasada. Esta vez en serio. No quiero pensar que conmigo jugaste. Que pagaste la cama y saldita de ti.